How the Sarah? Te lo muestro. Lo primero que le voy a mostrar es esta chaqueta denim elástico. Me la he puesto con un jersey de cuello alto porque aquí en Madrid, a pesar de que es primavera, todavía hay días que hace mucho frío. Lo segundo que le voy a mostrar es este pantalón. Como puedes ver, tiene dos cordones que es para que se adapte a tu cintura. Voy a combinar con una camisa de polo Ralph Lauren Slim Fit de la Oxford. Zapatillas blancas Alexander McQueen con la parte trasera de color gris para que haga juego con el pantalón. Tiene un tejido muy suave y elástico. Se ajusta perfectamente ni muy ancho, ni muy pegado, ni muy largo, ni muy corto. La tercera prenda es una chaqueta denim. Esta no tiene elastano. La voy a combinar con esta camiseta blanca. Tiene negro de piel, suela geométrica. Me gusta mucho porque tiene un aspecto vintage y creo que tiene bastante rollo, bastante juego. Y por último, este juego de chándal o mono, como lo llamen en su país. La textura es increíble en cuanto a la calidad, no lo sé. Tendría que probarlo por la textura y el corte que tiene. Lo hace ver muy elegante.